En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendito el fruto de los pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos avanzando con el carácter profético, la vocación profética de nuestra vida religiosa, en el deseo de aplicar estas reflexiones también a nuestra condición actual, a lo que estamos viviendo hoy. Quiero empezar por el contraste de dos palabras, la palabra senovio y la palabra monacos. Son dos palabras de origen griego. Senovio quiere decir koinebios, o sea, vida común. Un senovio, o la vida senovítica, es aquella que se comparte. Un grupo de personas consagradas, por ejemplo, en un monasterio, o en una comunidad. La palabra monacos viene de la raíz monos en griego, que quiere decir uno, o quiere decir único. De ahí viene la palabra monje y también la palabra monja, por supuesto. Monje quiere decir aquel que está a solas, aquel que está solo, a la manera de Juan el Bautista, a la manera de Elías, a la manera de tantos profetas, incluido Jesús, que no tiene una familia y que en el momento culminante de la redención está radicalmente solo en la cruz. No una soledad de esterilidad, sino una soledad de profunda fusión con la voluntad del Padre y con el amor de Dios Padre, como lo dice el capítulo 14 del Evangelio según San Marcos. Dios advierte Cristo y dice, todos me abandonaréis, pero no estoy solo, el Padre está conmigo. Lo que yo quiero en esta primera parte, con el favor de Dios, es que nos demos cuenta de que ambas posibilidades, la vida en soledad y la vida en comunidad, ambas tienen sus riquezas y ambas tienen sus limitaciones. Es evidente que la vida religiosa surgió como un llamado del Espíritu Santo a personas que fueron conducidas a la soledad, nuevamente digo, como Elías o como Juan Bautista. La persona que más se recuerda en este sentido es San Antonio, San Antonio Abad, a mediados del siglo III. Es evidente que hay un comienzo de soledad, pero fíjate que ya cuando se dice Abad, ya se está hablando de que hay una paternidad espiritual y ya se está hablando, por lo tanto, de unos discípulos, de un grupo. Hay una tensión, podemos decir, una tensión dialéctica entre la soledad y la comunidad. Y el propósito de esta primera parte es que descubramos cómo en esa tensión no hay que ver una ruptura, sino más bien una ocasión de crecimiento y de riqueza. Dicho de otra manera, la persona que sabe estar sola es también la persona que sabe acompañar. Y la persona que sabe ser verdadero hermano es la persona que sabe ser verdadero hijo, verdadera hija, en Cristo para Dios Padre. Yo creo que es más fácil empezar por las desventajas. Y como nuestra reflexión anterior iba con los monjes del desierto, entonces vamos a mencionar un poco los peligros que tiene esa vida monástica, esa vida del mónacos. Tiene sus peligros la vida en soledad. ¿Peligros como cuáles? Tal vez el más evidente es la falta de discernimiento, la falta de discreción, la falta de prudencia. Una de las virtudes fundamentales en el crecimiento espiritual es la prudencia, porque para muchas cosas el exceso o el defecto terminan destruyendo el propósito que se quiere conseguir. Es decir, como muchos otros yo tengo que utilizar la analogía del agua y la planta. Una planta a la que no se le echa agua muere, pero una planta a la que sumergimos en el agua y le echamos más agua y encima otro poco de agua, pues se pudre y muere también. Entonces hay una medida, hay una dispensación. La palabra dispensación indica la sabiduría para proveer, para dar en el tiempo oportuno lo que es necesario, lo que es conveniente. La palabra dispensación o dispensatio que se escribe con T, dispensatio en latín es la que equivale a la palabra oikonomía en griego. Cuando ustedes oigan, por ejemplo, de una economía de salvación o cuando se oye de la trinidad económica, no quiere decir que es una trinidad más barata. La trinidad económica es la manera como el misterio de Dios se ha ido revelando poco a poco el proceso sapiencial, el proceso lleno de prudencia, de sabiduría por el que Dios se ha dado a conocer. Entonces se necesita mucha prudencia, se necesita mucha sabiduría y en la vida espiritual ciertamente ese es el caso. Hay muchas historias de los padres del desierto que muestran la necesidad de esta prudencia. Se cuenta, por ejemplo, de un cierto monje muy penitente él, que fue a visitar una comunidad y cuando él llegó allá a ese otro lugar de consagración a visitar básicamente a su amigo, que era el superior allá, pues encontró que los monjes estaban en un rato de recreación, tal vez conversando, jugando, lo que fuera. Este visitante se sintió contrariado, sintió que eso era relajación, que eso era desorden, que eso era falta de fervor y así le dijo a su amigo, le dijo, pues muy bueno el lugar que tienes y sé de tu enorme sabiduría y virtud, pero quedo un poco decepcionado porque llego aquí y encuentro juego y juego, ¿qué es eso? Y entonces el otro le dice, mira, esto tiene una explicación, tengo aquí conmigo un arco esos de disparar flechas, tengo aquí un arco, te voy a pedir el favor de que lo utilices, mira, aquí está la flecha, aquí está el arco, tensalo, entonces el otro lo tensa y le dice un poco más y el otro tensa más el arco y le dice otro poco más y le dice, si lo jalo más, lo daño, lo rompo. Entonces le dijo, bueno, ya entendiste, ya entendiste de qué se trata en la vida espiritual. Es necesario tensionar, es necesario exigir, pero hay un límite en eso y la demasiada exigencia hace daño como la poca exigencia también hace daño. Entonces la persona que va en soledad, la persona que está en soledad, del ermitaño, el anacoreta, el estilita, el dendrita, todos esos personajes de los que hablábamos en nuestra charla anterior, fácilmente puede caer en imprudencia. Realmente es prudente que una persona se suba a un peñasco del cual no puede bajar sola de ningún modo y casi que con dificultad, si alguien le ayuda. Es prudente que una persona se suba allá y que esté al sol y al agua tres meses, seis meses, hasta que prácticamente su ropa se le pudre sobre el cuerpo, luego se enferma, no hay manera de atenderlo por un médico, a los ocho meses se murió o se quedó allá. Realmente eso es agradable a Dios, realmente ese es un testimonio de la fuerza del Evangelio, o quizás es simplemente un testimonio del esfuerzo humano y de lo que pueden las fuerzas humanas. O sea, ¿dónde está la gloria de Dios ahí? Es fácil excederse, es fácil equivocarse. En el tema de los ayunos, por ejemplo, muchos de estos practicaban unos ayunos no solamente rigurosos, sino extremadamente prolongados, muy prolongados. Había costumbre en algunos de ellos de ayunar prácticamente a pan y agua por más de la mitad del año. Entonces, es evidente que eso va a tener una repercusión en la salud de la persona, eso va a destruir la persona. Las penitencias en cuanto a flagelaciones, las penitencias en cuanto al sueño, fácilmente se caen en prudencia en esto. Entonces, un peligro de la vida en soledad es la imprudencia. Otro peligro es el capricho. Es interesante ver que San Benito, del cual vamos a hablar alguna palabra en la segunda parte de esta enseñanza, San Benito añade una consagración especial, lo que se llama un voto de estabilidad. Benito quiere que sus monjes sean estables, estables en el sentido muy real de pertenecer a un determinado monasterio. O dicho de otra manera, que no anden por ahí dando vueltas. ¿Por qué Benito quiere ese voto de estabilidad? Pues esas cosas surgen como respuesta a excesos, a necesidades del tiempo. Entonces, se dio en todos estos primeros siglos el caso de algunos personajes a los que después se les llamó en tono irónico monjes jiróbagos. Un monje jiróbago es uno que está siempre de monasterio en monasterio, de santuario en santuario, de patriarcado en patriarcado, van para una parte, van para otra, y son caprichosos y finalmente no asientan cabeza en ninguna parte y más bien parece que en cuanto a las cosas les resultan incómodas, entonces van siguiendo su propio criterio y van siguiendo su propio gusto y se van para otra parte. Entonces, por eso San Benito dice, no, eso no es lo que queremos, queremos estabilidad. Así que el capricho es un problema. Por supuesto, el capricho no solamente se refiere a la movilidad física. Hay muchas ocasiones en la historia de la iglesia en que el capricho ha sido pésimo consejero. Por la misma época en que vivió San Antonio Abad, por esa misma época o un poco después vive este sacerdote llamado Arrio. Arrio, el que, como comentábamos, enseñaba que Cristo no era Dios como el Padre, sino que era una criatura, la primera de las criaturas, la más eminente de las criaturas, pero criatura. Contra Arrio está aquel símbolo, el credo niceno constantinopolitano que ya hemos recordado, donde expresamente decimos engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre. ¿Por qué traigo a cuento a Arrio? Arrio no era monje, Arrio era un sacerdote, pero las personas que más difundieron el arrianismo fueron religiosas, es decir, lo que en aquella época se llamaban vírgenes consagradas, muchas de las cuales tenían vida en comunidad. Entonces, son muchas las ocasiones en que se presentan divagaciones espirituales, divagaciones teológicas, y un caso es ese, comunidades enteras de religiosas o de vírgenes consagradas, como las llamaban en la época, sintieron una particular afinidad o simpatía o gusto por las enseñanzas de Arrio, y en sus catequesis consta que ellas utilizaban canto en la catequesis, utilizaban canciones, entonces hacían cantos en los que se proclamaba la doctrina arriana. O sea que también existe el fenómeno de ser giróvago doctrinalmente. Yo realmente me pregunto si lo que se lee en nuestros noviciados, si lo que está en nuestras bibliotecas, si eso que es alimento de doctrina teológica y espiritual en nuestras comunidades, realmente es de provecho, y hay que preguntar incluso si realmente es católico, porque en muchos casos no lo es. Yo he contado la historia, no sé si aquí, he contado la historia de un cierto noviciado en mi país con una congregación pues diferente, me invitaron para un retiro de un día o de un fin de semana, no me acuerdo con las novicias, esas novicias tenían una capillita, lo más bonita, más pequeña que esta, bastante más pequeña, pero muy bien arreglada, como un oratorio realmente, y dentro del oratorio, que era, me acuerdo que era tan pequeño que yo casi no cabía de pie ahí, tenían una bibliotequita, una biblioteca, como llamémoslo así, de obras espirituales, sin tener demasiada formación en aquella época, y uno siempre puede prepararse más, pero empiezo yo a ver los títulos de esa biblioteca, un desastre, un desastre en todo sentido, eso tenía más de nueva era y de meditación zen y de control mental y de cualquier otra cosa que cristianismo, entonces, esto es para destacar que realmente nos tienta el ser giróvagos, el estar divagando, el estar añadiendo de una manera muy ecléctica y desordenada, opiniones doctrinales, opiniones espirituales, que no tienen en el fondo ninguna coherencia, así como estos antiguos monjes iban de monasterio en monasterio sin llevar realmente una ruta ni tener un propósito, así también, lamentablemente, hemos conocido religiosos y religiosas que van así como giróvagos, como giróvagas, van dando vueltas y entonces se apegan a cualquier cosa, muchas veces lo que se vuelve popular, muchas veces lo que tiene lo que tiene como cierto carácter de emocionante o de emocional o de sentimental y nos volvemos en ese sentido bastante caprichosos. El capricho es un peligro del aislamiento, es un peligro del mónacos. Llevamos así pues dos peligros, el peligro de la imprudencia y el peligro del capricho. Hay otros dos peligros que hay que mencionar, a ver si los decimos un poco más rápidamente. resulta que es muy difícil practicar la humildad y es muy difícil practicar la obediencia y esas dos virtudes son muy importantes, la obediencia y la humildad son muy importantes dentro del crecimiento cristiano. Dice claramente el apóstol San Pedro, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes, pero cultivar la humildad cuando uno vive completamente solo y cuando uno puede organizar todas sus cosas es bastante difícil. La humildad se practica mucho más en la vida comunitaria porque en la vida comunitaria y solamente en la vida comunitaria es donde finalmente uno tiene que descubrir que la voluntad de uno se somete pero es difícil someterla si no es frente a otra voluntad. Es la gran bendición de tener un superior, de tener un abad, de tener un prior, es la gran bendición porque cada acto de sometimiento dentro de ese espíritu de fe y por un motivo sobrenatural, cada acto de sometimiento realmente significa un triunfo de Dios en nosotros y una configuración adicional con ese Cristo que en el huerto de Getsemaní oró diciendo no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa configuración con Cristo es prácticamente imposible en la persona que está nada más a su arbitrio y a su gusto. Lo mismo sucede y este es el cuarto punto con la práctica de la virtud de la caridad. He dejado aparte la caridad porque ciertamente hay una caridad que puede practicarse en soledad y es la oración de intercesión. Si una persona está haciendo sus penitencias, está haciendo sus súplicas continuamente, está rogando continuamente, por el mundo y por el eterno descanso de los fieles difuntos, eso tiene un sentido y ese es un acto de amor, ese es un modo de practicar la caridad. Eso es cierto pero también es verdad que muchas veces la necesidad expresa del prójimo es la que nos nos saca de nosotros mismos. El Papa Francisco con cuánta alocuencia insiste sobre este punto él habla de una iglesia en salida una iglesia que salga de sí misma entonces es muy fácil organizar uno solo su vida y decir bueno de nueve a nueve y media intercedo por las almas del purgatorio despiérteme de nueve y media es muy fácil organizar uno su horario y en el fondo uno empieza a volverse muy cómodo aunque esté haciendo oración y aunque uno esté intercediendo es muy fácil que el fervor se convierta simplemente en una exigencia que no sale dentro no sale del espacio reducido del recinto pequeño de mi anhelo de perfección en cambio cuánto nos cuestiona el dolor de la otra persona cuando se encuentra uno con otra persona entonces ahí la cosa es diferente antes de este retiro estuve unos días colaborando en una misión parroquial para grupos laicales en un lugar de Colombia que se llama Montpós como muchos otros lugares del país las dificultades de comunicación son bastantes entonces me comentaba el padre párroco pues lo que viven muchas personas allá hay muchos lugares a los que solo es posible llegar por lancha en tres horas en cuatro horas en cinco horas y cuando tú te pones a pensar el drama que vive una persona de esas cuando hay un enfermo por ejemplo entonces tienen que recorrer muchas horas en lancha en el calor y en la humedad y en la dificultad y en el subir y en el bajar y si el nivel del agua del río está muy bajo la lancha no puede seguir avanzando con los pasajeros entonces tiene que bajarse y seguir caminando a veces trechos de media de una hora entonces ponte tú a pensar eso con un enfermo y ponte a pensar lo que vive el enfermo pues a este padre a mí solamente me lo cuenta pero él lo ha vivido él lo ha visto entonces ver realmente el viacrucis que sufren estos pobres realmente a uno le revuelve las entrañas se conmueven mis entrañas y ese impacto es bueno ese impacto es bueno porque ese impacto te hace entender que ahí está aquel que dijo lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos a mí me lo hicisteis entonces ese tipo de caridad es muy difícil de practicar cuando la persona está en una soledad demasiado grande uno puede decir que la soledad puede llegar a ser heroica pero una cosa es ser heroico y otra cosa es ser virtuoso el heroísmo está medido por la dificultad que algo tenga en cambio la virtud está medida por la plenitud del bien que se consigue y que se manifiesta por estas razones la vida eremítica tan tradicional dentro de la iglesia tiene un gran valor y ciertamente la iglesia le da ese reconocimiento pero si tú vas por ejemplo que es muy interesante al código de derecho canónico no se pone a la vida eremítica como prototipo de la vida consagrada se le menciona por ahí en uno o dos numeritos entre otras cosas para decir que toda persona con vida eremítica está sometida en obediencia a su obispo del lugar o sea siempre le ponen una obediencia para que no haya demasiados locos por ahí entonces hay una obediencia para los eremitas pero lo que quiero destacar es que siendo un modo de vida santo y que puede llevar pues por un camino muy elevado a muchas personas también démonos cuenta las limitaciones que tiene imprudencia después dijimos capricho que se parece mucho a la imprudencia después dijimos la dificultad para practicar la humildad y la obediencia y después la dificultad del encuentro con el dolor del hermano entonces hay limitaciones en la vida en la vida monástica hay limitaciones pero aquí no nos referimos a la vida monástica como los monjes benedictinos o como las monjas de clausura porque esa vida monástica es una vida en realidad en comunidad es cenovítica aquí nos referíamos más bien a la vida de los monacos o los monaki habría que decir es decir aquellos que monakoi creo que es el plural griego monakoi porque esos son los que viven realmente en soledad en gran soledad bueno con todo esto uno podría decir pues todo se arregla con la vida cenovítica vámonos a la vida cenovítica es decir vida en comunidad y ya quedó todo arreglado pues no también la vida cenovítica tiene sus limitaciones estamos hablando por ahora las limitaciones hemos mencionado cuatro para la vida eremítica o en soledad ahora vamos a mencionar algunas dificultades algunas limitaciones que tiene la vida cenovítica las limitaciones yo las concretaría también en cuatro vamos a ver qué tal está esta memoria porque creo que son cuatro principalmente las limitaciones la primera de ellas es una mayor tendencia a la mediocridad ¿por qué sucede que cuando estamos en comunidad solemos ser mediocres? ¿por qué? por una razón muy sencilla como la resistencia como las fuerzas de los distintos miembros de la comunidad son distintos y como hay que tomar decisiones para todos y no solamente para algunos entonces ¿eso qué quiere decir? eso quiere decir que pensemos en un ayuno bueno vamos a hacer ayuno resulta que hay personas que tienen un organismo fuerte que podría ser un ayuno realmente serio un ayuno real un ayuno al estilo de los grandes penitentes pero resulta que en una comunidad de 20 hay dos o tres que podrían hacer ese ayuno fuerte por decir algo pan y agua todo el día y nada más hay dos o tres que podrían hacer ese ayuno los otros no entonces es evidente que no se va a poder hacer el ayuno fuerte entonces ¿qué toca hacer? pues hay que buscar el promedio y el promedio ya significa algo que no va a ser tan estricto que no va a ser tan vigoroso sino que va a ser menos pero lo mismo se aplica a las demás cosas es decir que por ejemplo tiempo de meditación personal hay personas que aprovechan bien su tiempo de meditación personal y podrían por ejemplo estar una media hora en silencio unos 45 minutos en silencio en soledad practicando su oración repasando los textos de la liturgia elevando su corazón a Dios otras personas otras muchas personas no tienen esa misma capacidad a partir de los 10-15 minutos empieza la imaginación a divagar de tal manera que la persona siente estoy perdiendo el tiempo estoy perdiendo el tiempo estoy perdiendo el tiempo y finalmente se sale entonces la tendencia ¿cuál es? para no excluir a nadie la vida comunitaria muy rápidamente va llevando a que los estándares no sean ni siquiera el promedio sino más abajo del promedio típicamente en las costumbres en las observancias en las exigencias de la vida comunitaria lo que se exige al conjunto del grupo está muy muy cerca del mínimo es decir de los que menos pueden y esto quiere decir que todos los demás todos los demás que quizás podrían hacer un poco más de meditación que podrían hacer un poco más de ayuno que podrían hacer un poco más de penitencia o lo que fuera todos los demás pues terminan siendo sub exigidos se les exige mucho menos de lo que hubieran podido dar pero hay otro problema y es que la naturaleza humana la naturaleza humana se acostumbra muy fácilmente a la comodidad y muy difícilmente a la incomodidad entonces una persona que hubiera tenido por ejemplo una buena capacidad para hacer un ayuno un poco más estricto después de dos tres cinco años de hacer un ayuno que es ahí como más o menos de juguete esa misma persona ya pierde capacidad de hacer un verdadero ayuno es decir su estándar disminuye no sólo empieza por disminuir el estándar de la comunidad sino que luego el estándar de las personas también disminuye aquella persona que en su fervor hubiera podido hacer un rato prolongado de meditación personal unos cuarenta minutos por lo menos después de llevar muchos meses en una obra en un colegio en una parroquia en una misión en la que a duras penas se hace cinco minutos de silencio y ya ya vámonos vámonos entonces después de estar varios años en ese régimen esta persona que tenía un fervor grande y que tenía una capacidad de oración personal ya lo ha perdido esta combinación entre la necesidad de incluir a los más débiles y la tendencia a la naturaleza humana a acomodarse a lo más fácil la combinación de esas dos cosas empieza a trabajar a lo largo del tiempo y el resultado tiene un nombre muy repetido en la historia de la iglesia relajación entonces cuando empiezan las comunidades usualmente empiezan con unos regímenes fuertes estrictos imagínense que Santo Domingo de Guzmán conocía las observancias de unos padres llamados los pre-monstratenses los fundados por San Norberto y ya eran unas observancias regulares o sea una disciplina diríamos un reglamento fuerte fuerte pero cuando empezaron a vivir los primeros frailes predicadores cuando se reunieron para iniciar su camino pues sucede que dijeron tenemos que tener nuestro propio costumbrario nuestros propios estatutos tenemos que tener nuestro propio reglamento vamos a llamarlo y en lo que todos estuvieron de acuerdo es tenemos que ser más exigentes que los pre-monstratenses o sea que como empezó la orden dominicana para los frailes por lo menos eso era una cosa muy muy fuerte ahora cuesta trabajo encontrar un convento de frailes donde se hagan 10 minutos 15 minutos de meditación compartida cuesta bastante trabajo encontrarlo todo el mundo está super ocupado todo el mundo está muy distraído todo el mundo está de afán no se puede entonces ese es un problema de la vida comunitaria un problema es que tiende a la mediocridad como por su propio peso y por eso a lo largo de la iglesia la vida comunitaria requiere una y otra y otra vez requiere reformas y la reforma de la reforma y la reforma de la reforma de la reforma y así se la pasa la vida religiosa en algunos carismas como el carisma franciscano esto se manifiesta fundando nuevas ramas por ahí cada dos siglos le sale otra rama al árbol franciscano entonces surgen los capuchinos vienen los conventuales vienen los reformados ya en mi país por ejemplo hay unos ciertos franciscanos que se llaman franciscanos de la reforma ya están reformándose no lo digo en chiste yo digo que también nosotros los dominicos requeriríamos ciertamente eso nuestras constituciones dicen la orden debe tener el vigor de renovarse a sí misma pues seguro que sí pero salvo el caso de lo que se dio en el siglo XV providencialmente antes del descubrimiento de América cosa que permitió que a estas tierras llegaran unos dominicos realmente de máxima calidad los dominicos que llegaron aquí fueron gente muy bien formada porque venían precisamente de un tiempo de profunda renovación de la orden dominicana pues viene y sucede que esa es la excepción la vida en comunidad tiene esa dificultad tiene una gran dificultad en luchar contra la mediocridad y a esto añádele un tercer factor y el tercer factor es la dificultad de enfrentar la desaprobación o el conflicto vamos a suponer que alguna de ustedes que haya hecho con mucho fervor este retiro y que haya oído todas las charlas completas lo cual ya limita un poco el número pero vamos a suponer una hermana que haya oído todas las charlas y que realmente ha vivido su retiro y llega allá a su comunidad local y dice bueno hermanas yo de este retiro he llegado a la conclusión de que hay que renovar esto necesitamos renovar ¡ay! llegó la reformadora esto si era lo último que nos faltaba ¡ay caramba! ¡ay mamita! yo creo que usted se equivocó y entonces vienen los conflictos porque reformar las costumbres es difícil y es entrar continuamente en tensión con seres humanos concretos con los que estoy viviendo por eso cuando eligieron de prior a San Luis Bertrán lo primero que hizo fue mandar poner un letrero en la pared detrás de él si yo quisiera agradar a los hombres ya no sería siervo de Cristo así que esa era su primera explicación cada vez que un fraile le iba a pedir algo que iba en contravía de lo que quería San Luis Bertrán San Luis contradecía a los frailes con caridad se supone los contradecía y ante cualquier queja léame la frasecita por favor que es lo que dice la frase que tengo a mis espaldas pero eso es muy difícil entonces la vida comunitaria tiene como primer problema la mediocridad es un gran problema es una gran dificultad y la mediocridad viene entonces de esa triple raíz primero el tratar de acomodarse a los más débiles segundo que la naturaleza humana fácilmente se acomoda lo más sencillo y después ya no puede con lo difícil y tercero que por evitar conflictos internos entonces pues vamos cayendo todos en lo mismo por guardar un poco la paz yo mejor no me meto con eso esta hermana la veo como caprichosa esta hermana la veo demasiado dependiente de su familia esta hermana la veo demasiado pegada al internet esta hermana la veo con su corazón en otra parte no tiene el corazón aquí sabrá Dios donde lo tiene esta hermana la veo adherida a la televisión realmente hasta el punto en el que parece que va a tocar enterrarla con el aparato de televisión allá con su plasma con su este pero ahí si yo veo todos esos problemas pero callarse porque yo no voy a entrar en problemas yo no voy a amargar la vida esta es una situación difícil segundo segundo problema de la vida comunitaria es que de una manera o de otra la comunidad elige a los superiores eso se nota especialmente en el caso de nosotros los frailes nosotros elegimos los superiores locales pero aunque no haya elección de superiores locales si hay algún modo de representación y de elección o del provincial o de los delegados al capítulo o lo que sea y eso de elegir a los superiores que es necesario dentro de la vida comunitaria eso termina teniendo una consecuencia y es que como viene esta mentalidad de mediocridad entonces a quien se elige como superior quienes son los que usualmente están siempre de candidatos y alguna vez resultan elegidos pues aquellos que parece que van a facilitar que haya paz alguien que lleve la fiesta en paz que no ponga mucho problema es muy difícil se han dado casos pero es muy difícil que una comunidad a la hora de elegir un superior diga bueno vamos a elegir uno que nos corrija uno que de verdad de verdad le ponga orden a esto vamos a elegir una provincial pero que realmente organice las cosas y que nos cambie y que nos corrija no la tendencia ¿cuál es? queremos superioras que nos comprendan una superiora que me comprenda pero casi siempre la superiora que me comprenda o que me comprende es la superiora que me deja llevar mis costumbres como yo las tengo y esto inevitablemente empobrece la vida comunitaria es decir la calidad de vida religiosa este es un problema grave llevamos dos problemas el problema de la mediocridad y el problema de los superiores que también se vuelven superiores mediocres y entonces ahí viene otro ciclo el superior mediocre pues lleva a la comunidad a que vaya sea un poco más mediocre y esa comunidad peor en sus costumbres cuando tiene que elegir a quien elige pues a otro que también sea el que les lleve lo mismo o sea que se vuelve un ciclo que a lo largo del tiempo va produciendo superiores muy complacientes superiores al estilo les sé fer les sé pasé es decir que cada uno más o menos yo ya he aprendido ya estos años porque claro cuando uno ya está a esta edad avanzada ya va llegando a los 50 entonces yo he aprendido que cuando un superior entre sus primeras intervenciones a la comunidad suelta estas palabras poco se puede esperar de él ¿cuáles palabras? bueno aquí todos somos maduros aquí todos sabemos lo que tenemos que hacer yo no soy un policía aquí cada uno sabe lo que tiene que ya cuando yo le oigo eso ya digo de este tipo no se espera nada no se puede esperar nada por supuesto que un tirano tampoco lograría gran cosa es ahí donde es muy difícil encontrar en la vida religiosa verdadera renovación tercero tercer problema de la vida comunitaria ¿cuál es? la pobreza ay la pobreza es muy complicada porque resulta que la vida religiosa está tan bien diseñada que realmente lo que entra se queda y es inevitable entonces que con el curso del tiempo la acumulación de donaciones la acumulación del trabajo de los mismos monjes o monjas o hermanos o hermanas la acumulación de herencias recibidas va produciendo una cierta una cierta opulencia se llama eso finalmente y esa cierta opulencia va llevando a una mediocridad mediocridad ¿por qué? porque cada vez el paladar se nos refina más ya no podemos comer cualquier cosita por favor por favor hágame el favor me mejora eso me lo mejora ya la opulencia va haciendo que se puede mejorar más ¿no? entonces transporte público muy difícil muy difícil transporte público no se puede porque hay que tener un buen transporte privado pero ya no alcanza un automóvil entonces necesitamos dos automóviles que para eso hay plata necesitamos dos automóviles con dos conductores pero ya se necesita un mecánico para los conductores pero para eso hay plata para eso hay plata y entonces cada vez vamos viviendo más de una manera aburguesada por eso le decían a un sacerdote amigo mío sacerdote dominico amigo mío le decía por allá un campesinito con cierta ironía pero con cierta verdad le decía su reverencia es que ustedes hacen los votos y nosotros los cumplimos y entonces se empieza a buscar a ver donde está la pobreza se levanta por aquí la pobreza donde está la pobreza que se hizo la pobreza no aparece la pobreza por ninguna parte uno podría pensar que esto se soluciona con las obras de inserción entonces bueno vamos a tener obras en los lugares más pobres en los lugares más necesitados puede ser una voz profética pero créanme que después de 30 años y un poco más de conocer de cerca la vida religiosa yo he visto que lo de las obras de inserción no produce un cambio a gran escala más bien se queda como la obra de la hermana tal se queda como la obra del padre tal entonces el padre escogió irse a vivir allá a las barriadas a las favelas a lo más pobre y allá vive el padre y todo el mundo dice sí sí tenemos una obra muy importante en la promoción vocacional tenemos una obra importantísima estamos comprometidos con los pobres por ejemplo mire aquí tenemos las fotos del padre observa el padre cómo sufre cómo suda cómo la pasa mal ese padre bueno pero es que en la promoción vocacional de hace 20 años se están sacando siempre al mismo padre por eso para que se vea que el padre sufre el padre lleva bastante sufriendo no hay reemplazos las cosas se quedan de ese tamaño no le quito mérito a quienes con sinceridad trabajan así por los pobres por los indígenas por los marginados en mi país tenemos un problema gravísimo que se llaman los desplazados de la violencia y hay religiosos y religiosas que trabajan con heroísmo por ellos y muchas veces esos son como francotiradores dentro de la vida religiosa se convierte en la obra de la hermanita tal o de las dos hermanitas y entonces las que tienen esa idea y todo el mundo las respeta y las pueden querer y las pueden querer mucho pero todo el mundo sabe también que el día en que se diga descanse en paz nombre del padre del hijo del espíritu santo también descansará en paz la obra por la que se trabajó no es que carezca de mérito sino que queda como un caso totalmente aislado es muy difícil solucionar este tema de la pobreza es muy difícil y los superiores tampoco tienen las manos muy libres para esto es lo mismo que pasa en la iglesia con los arzobispados y con los obispados oiga el lío que se le puede armar a un obispo que ha recibido una diócesis cuando él trata de donar lo que tiene la diócesis el problema tan grave que se le forma eso es una cosa monumental ¿por qué? porque en todas las diócesis hay necesidades económicas entonces supongamos que llega un obispo que tiene ciertas inquietudes de llamémoslo así radicalidad evangélica y el obispo dice mire esa finca que nos regalaron una finca valorada en 250 mil dólares esa finca realmente no la vamos a necesitar en este momento vamos a vender eso vamos a vender eso y vamos a invertir eso en los pobres ¡ay! el problema que se le arma pero si ese es el patrimonio ya no es el patrimonio suyo señor obispo es el patrimonio de la diócesis lo mismo le pasa a los provinciales a los capítulos provinciales en nuestras comunidades oiga ¿qué problema para salir de las cosas? no se puede lo que entra no sale entonces estamos como condenados a una especie de acumulación que luego se viene en contra nuestra hay unos casos realmente graves realmente escandalosos yo he hablado en otras oportunidades de mis muy amadas monjas dominicas de clausura el famoso monasterio de Santa Inés que estuvo durante años y años y años en Bogotá ahora han cambiado de sedes tan cerca de Bogotá monjas de las nuestras de las dominicas uy en el siglo 18 y 19 cuántas donaciones recibieron entonces resulta que el monasterio que era de monjas de clausura tenía fincas y fincas por aquí y haciendas por allá y no sé qué más y yo no las culpo porque qué tal una priora que dijera sabe que regalemos tal finca no, no, no eso no se puede eso es muy difícil eso no se logra ese es un problema duro de la vida cenobítica es un problema bien difícil de la vida cenobítica hemos mencionado tres no la mediocridad los superiores que van en esa misma línea superiores insuficientes luego el tema de la pobreza y luego hay otro tema que se da en hombres y mujeres pero a veces me parece que se da un poco más en las mujeres por lo que ustedes suelen ser mucho más expresivas mucho más esa parte emocional pesa muchísimo en la mujer y es que el enredo de las relaciones interpersonales hace que a veces el seguimiento de Jesucristo la claridad de que se está siguiendo a Cristo Jesús se empañe ¿por qué pasa eso? pues pasa porque pasa porque en general es muy difícil para una religiosa si está en comunidad y si siente que hay una mala relación con una hermana es muy difícil sentir que realmente está viviendo su vocación que realmente esa es vida religiosa entonces eso va creando una psicología en muchas hermanas una psicología de la necesidad de estar bien y de recibir aprobación de todo el grupo y de no tener conflicto con nadie y esa preocupación constante de tener que agradar a tantas otras personas usualmente a otras hermanas puede empañar el deseo de agradar a Cristo y el deseo de ser servidora de Cristo y ser testigo de Cristo entonces los afectos humanos nos enredan mucho y las complicaciones y viene el tema de que siempre estoy juzgando y viene el tema de que yo que hago es que no sé es que me cae mal yo siento que pasó al principio no entendíamos bien pero luego algo se rompió algo se rompió y entonces no nos hemos podido entender más y eso llega a afectar mucho y entonces el lío de tratar de estar bien y de y de que todo funcione bien con las hermanas y con todo ese poco de mujeres hace que uno se le olvide un hombre que se llama Cristo Jesús ese es un problema eso sucede mucho y esto ha hecho que muchas religiosas entren en grave conflicto consigo mismas porque se dan cuenta que que su vocación no era en principio agradarle a 20 monjas o agradarle a 12 monjas sino su vocación era agradarle a Cristo pero luego ya estando en el convento es inevitable plantearse el problema de cómo vivo yo aquí sin más o menos tener un buen grado de aceptación y una relación fluida con los demás o con las demás bueno se ve que la vida monástica o la vida eremítica tiene problemas se ve que la vida cenobítica tiene problemas no hay vida perfecta no hay vida perfecta entonces qué es lo que le toca a uno y eso es lo que han buscado estos grandes San Pacomio que era muy estricto él organizó la vida monástica en comunidad casi bajo el estilo de un regimiento militar San Basilio que busca algo distinto donde haya una primacía de la contemplación la idea de San Basilio es que si cada uno realmente se enamora se enamora de Dios pues allá nos encontramos todos es una idea muy bonita la regla de San Basilio vale la pena leerla y luego tenemos por supuesto a San Benito que organiza el monasterio como una especie de pequeña ciudad que tiene como ley orar y trabajar fíjate que el orar y trabajar está mostrando al mismo tiempo lo comunitario y lo personal lo puramente comunitario no nos va a salvar lo puramente individual no nos va a salvar por lo menos a los que tenemos este tipo de consagración entonces cuál es el arte el arte que vivieron hombres como Pacomio Basilio Benito es el arte de combinar la capacidad de caminar con otros aprovechando lo bueno que trae la vida comunitaria pero teniendo también una responsabilidad personal por la propia vocación una convicción personal por la propia vocación y un deseo de gastarse por Cristo poniéndolo a él en primer lugar entonces fíjate como San Benito al mismo tiempo obliga un voto de estabilidad que mantiene a la gente junta pero luego dice no antepongáis nada a Cristo eso que quiere decir nada no es únicamente el dinero no antepongáis nada es no antepongáis la amistad o la aprobación o el aplauso de los otros monjes ni siquiera los otros han de ser una especie de freno o una especie de pretexto para la mediocridad en tu vida consagrada resumen en la vida consagrada puede darse un verdadero profetismo pero el verdadero profetismo requiere una sabia combinación de una gran independencia y convicción personal y de una gran capacidad de amar de servir y el servicio incluye corrección fraterna a los demás es en esa combinación en esa combinación de vida en comunidad y al mismo tiempo no anteponer nada a Cristo es en esa combinación donde brilla realmente la vida religiosa tratando de tomar lo mejor de la vida en soledad y lo mejor de la vida en comunidad que es lo mejor de la vida en soledad la radicalidad y que es lo mejor de la vida en comunidad la sensatez entonces el que sabe vivir la sensatez de la vida comunitaria y al mismo tiempo no pierde la radicalidad de la opción personal ese seguramente podrá dar un buen testimonio un testimonio que me atrevo yo a llamar profético creo que ese es uno de los desafíos más duros pero también más hermosos del tiempo en que vivimos Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén